Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y de Caribe somos tuyos, y se toman de gozaderas. Miami me lo confirmó, y de Caribe somos tuyos, y se toman de gozaderas, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y de Caribe somos tuyos, y se toman de gozaderas. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos. Oh, y se toman de gozaderas, Miami me lo confirmó, y de Caribe somos tuyos, y se toman de gozaderas. Y se toman de gozaderas, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y de Caribe somos tuyos, y se toman de gozaderas. Miami me lo confirmó, y de Caribe somos tuyos, y se toman de gozaderas. Puerto Rico me lo regaló, y la tambora maranguera. Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y de Caribe somos tuyos, y se toman de gozaderas. Y de Caribe somos tuyos, 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 y se toman de gozaderas. Miami me lo confirmó, y de Caribe somos tuyos, 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 y se toman de gozaderas. Miami me lo confirmó, y de Caribe somos tuyos, 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 y de Caribe somos tuyos Chimpú Gustoso y mirarmoso Tú sabes que lo mejor que suena